Y Araucano es atropellado por la Policía de Tránsito y Carreteras al ingreso de la ciudad de Bogotá por solo decir que es del departamento de Arauca. Gran parte del vehículo fue desbaratado por los uniformados. Noticias La Lupa Araucana conoció un video de una persona araucana que es interceptada por la Policía Nacional llegando a la capital del país y por solo decir que es del departamento de Arauca le formaron tremendo operativo contra su vehículo. Mire, por ser araucano, vea, por ser araucano, voy llegando a Bogotá, le manifesté a la policía que era de Arauca y vean lo que me... Mire como me desbarataron el carro, por ser araucano. Según el araucano, le formaron tremendo operativo por solo decir que era del departamento de Arauca. Por ser araucano. Miren, miren el señor agente lo que está allí, dejando el estornillador al carro, vea. Por haber manifestado que era araucano. Que era araucano. Tienen sijín. Mejor dicho, creen que yo vengo cargado de explosivos o de drogas, quién sabe cómo será la vuelta ahí. Mire todo el poco de policía que ha llegado a eso. Por haber manifestado que era araucano. Miren cómo me volvieron el carro. Los policías de tránsito y carretera siguieron requisando hasta el último rincón de su vehículo No, no me calmo porque es humillante, esto es humillante hermano Para que desbaraten un carro así, ustedes tienen perros, ustedes tienen más métodos para hacer estas cosas Ustedes no tienen por qué agarrar a meterle llave a un carro porque a ustedes se les dio la gana, esa es mi propiedad Es mi propiedad Usted no tiene por qué meterle llaves estornilladoras a un carro, es mi propiedad Ustedes tienen perros, ustedes tienen otros métodos para buscar lo que estén buscando hermano Y la amabilidad se le va a uno hasta cuando, ya se ve uno que le vulneran los derechos ¿Usted cree que es muy bonito que usted tenga a mi hija ahí llevando solo? ¿Sí? No, aquí hay un restaurante, ingresen al restaurante Sí, ay no pues sanamable Solo por haber manifestado que era araucano Recogieron el puesto de control, apenas me identifiqué de dónde vienen, de Arauca Traigo una cava con carne y con pollo y de ahí se pegaron, se acabó todo el puesto de control que tenía, lo recogieron A la familia del araucano la pasaron a una sala para realizarle su respectiva requisa A mi esposa, a mi suegra y a mi hija ya las pasaron por ahí para una sala con femeninas para requisarlas Totalmente humillante esto que están haciendo estos señores acá No, y lo más bonito, desbarataron el carro Los policías de tránsito y carretera siguieron requisando la cava que llevaba y lo amenazaron con capturarlo Los operativos se realizaron al ingreso de la ciudad de Bogotá Los operativos se realizaron al ingreso de la ciudad de Bogotá